Mamá, yo quiero saber, mamá, yo quiero saber De dónde son los cantantes Yo no te encuentro alante Y no quiero conocer Con sus traumas fascinaste Que me las quiero aprender ¿De dónde serán? Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Son de la Loba Canta que ya no Tu verás, tu verás Mamá, yo son de La Loma Mamá, yo canta que ya no Mamá, yo son de La Loma Mamá, yo canta que ya no Mamá, yo son de La Loma Mamá, yo canta que ya no Son, son, son de La Loma Son, son y son Son, son, son de La Loma Son, son y son Son, 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 de la Loma, son, que se quiso. Dijo Miguel Matamor, y aquí lo dice Imael. Dijando y tuvo Mañarín, y así lo dice Imael. Porque ellos son de la Loma, y yo lo quiero saber. Son, 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 de la Loma, son, que se quiso. Son, 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 de la Loma, son, que se quiso. Pregunta el son, 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 de la Loma, son, que se quiso. Son, 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 de la Loma, son, que se quiso. Son, 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 de la Loma, son, que se quiso. Son, son el aroma, son de Toritos. Son, son, el aroma, Son de Toritos. ¿Por qué me gusta? También me gusta el aroma, porque me gusta el vino, también me gusta el aroma, y es algo de make, lo rico, como para el bebé y me Tippueras. Son, son el aroma, son de Toritos. Son, son el aroma, de Toritos. ¡Gracias! Gracias.